Olvídalo todo, dirección despedida, un paso adelante, mil contrapartidas. Olvídalo todo, me sale del alma, lo doy por zanjado, tu silencio me calma, deja que vuelque mis puertas en vez de salir por la puerta. Deja que en vez de esperarte me espere, sillón y cerveza, deja que hoy no me arrepienta. Ayer, perdías más tiempo ayer, me lavas la espalda ayer, pretendías que yo me muerzara tus vueltas a casa. Ayer, decidí que no estaba ayer, preverte mi venganza, pretendías que yo siguiera esperando tu olor en casa. Olvídalo todo, versiones distintas, no, no juegues con fuego, si yo soy tu cerilla. Olvídalo todo, vivete de mi vida, yo, yo borré tus reproches y, diré tus mentiras. Deja que sigas pegando princesas entre bambadinas, deja que siga buscando el motor que suture tu herida. Deja que hoy, no me arrepienta. Ayer, perdías más tiempo ayer, me lavas la espalda ayer, pretendías que yo me muerzara tus vueltas a casa. Ayer, decidí que no estaba ayer, preverte mi venganza. Ayer, pretendías que yo me muerzara tus vueltas a casa. Ayer, decidí que no estaba ayer, pretendías que yo siguiera esperando tu olor en casa. Ayer, decidí que no estaba ayer, pretendías que yo no estaba ayer. Ayer, decidí que no estaba ayer, pretendías que no estaba ayer.